¡A Tigres, Tigres, Tigres! ¡Eh! ¡Tigres, Tigres, Tigres! ¡Eh! Vamos a ver justamente el resumen. Los ganadores de Oaxaca iban a tomar ventaja temprano. Los toques de pelota que le hicieron dañar en la cruz. El fly de sacrificio de Mike Jacobs. Y Oaxaca tomaba ventaja una carrera por cero. La jugada apretada en home, tirazo de Quiroz. Pero luego venía el espectáculo de los home runs de los Tigres. Y arrancaba el Chato Vázquez con este palo de tres carreras. Para darle la vuelta al juego, la misma primera entrada. Sí, después de dos bases por bolas a Mésaga y a Peguero. Vino este cañonazo del Chato Vázquez que puso adelante a los Tigres. A continuación, bueno, pues siguió el espectáculo con el batazo más espectacular del día. Este cañonazo de Jesús Alan Espinosa que la mandó por arriba. De aquel anuncio negro que dice, hagamos historia. Y por allá la mandó Jesús Alan Espinosa. Fue un batazo que trajo una sola carrera. Y después vendría un fly de sacrificio para traer una más de los Tigres en esa segunda entrada. Con esta muy buena barrida de Justin Christian. Y luego el cañonazo de Jorge Cantú en la tercera entrada. También panorámico, espectacular. Casi a la penúltima grada ya de la tribuna de Bleachers. Y enseguida otra vez aparecería el home run de los Tigres. Ahora Justin Christian que tuvo una gran jornada de 4-4. Y seguían detonando bombazos los felinos. Sí, este fue también un home run sin gente en base. Pero bueno, pues bueno, para otra carrera. Hasta que volvería a aparecer el poder. Y fue precisamente un cuadrangular el que ponía otra vez música en la casa. El de Alan Espinosa, el segundo del partido. Que bueno, pues ya en la octava entrada ponía el partido muy, muy en la congeladora. Y el último, el de Ramón Ramírez. Este cuadrangular allá por todo el jardín central. Este fue de tres carreras. Se trajo por delante Ramón Ramírez a Justin Christian, a Quirós. Y bueno, pues con esto se ponía ya el cerrojazo final al juego. Este fue la última carrera de los guerreros. Que le pusieron número a la casa en la novena entrada. En la primera y en la novena entrada anotaron. ¡Sáquale con el bate pa' que viste! ¡Tigre! ¡Jóga la bola y métele caliente! ¡Tigre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!